Buenos días, mi nombre es Pablo Portillo, gerente comercial de GIGA para Centroamérica. En este caso vamos a dar una conciencia relacionada a cuáles son las herramientas esenciales que se necesitan para tener una verdadera transformación digital. Específicamente hablando del sector financiero, debemos de considerar que toda la banca ha venido evolucionando hacia diferentes herramientas que son totalmente disruptivas. La banca se está transformando para abrir puerta a posibilidades de servicios que permitan no solamente interactuar con los usuarios que llegan a una sucursal, sino que abrirse directamente a las necesidades que en este momento están emergentes con los usuarios finales y la tendencia de las personas que estamos teniendo que son totalmente digitales. En ese sentido, el Open Banking es una de las nuevas tendencias que se tiene y con eso existen herramientas que son importantes como el tema de la inteligencia artificial, los RPAs que vienen a fortalecer todo el tema operativo interno de las compañías o instituciones financieras. Tenemos la data, que es importante hacer analítica de data para poder dar o brindar una mejor respuesta o hacer un análisis de riesgo predictivo para poder ofrecer un crédito, un producto apropiado para las necesidades de los clientes y también tener las posibilidades de abrir servicios que son orientados hacia el cliente. Estos son los servicios as a service que permiten ofrecer no solamente una plataforma o un ecosistema que esté centrado en multiplataformas, como en el caso de la Vintage y otras instituciones que están proveyendo servicios al cliente, pero que por detrás tienen una institución financiera que está regulando o está normando todos los procesos que se hacen continuamente.